Quiste ya los marientes hacemos nuestro canto con linda emoción y del mundo ahora más ostentemos nuestro impinto glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó cuando el médico reto de la muerte de las heras de la guerra rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil Si en su pecho la llama no crece que templo al heroísmo vir Más que estrella la incógnita y flama, siempre al día la frente avanzará Que si fuere mil veces esclava, todas cantas ser libres al mar Que si dono y ardita es tu cielo, de un intruso señor al mes Las galeras venen, campos fueron, que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del hoy como al luante, de los alucinados de la guerra rompió Con el genio de Sánchez y Duarte, a ser libre o morir el señor Y si pudo en consulto caudillo, de esas glorias el brillo en pañal De la guerra se vio en tapotillo, la bandera de fuego en peor Y el incendio que Antónico deja, de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas de aleja, donde flota el cruzado bendón Compatriotas nos hemos servido, nuestra frente orgullosos de invas Que mi estrella será destruida, pero siempre va de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho, con la patria se siente vivir Y es su escudo invencible en derecho, y es su lema ser libre o morir Libertad de un señor que es serena, la victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra hambre suena, devorando su gloria inmortal Libertad de un señor que no secle, en el cielo no me ansiedad Nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad Saludos amigos de la red de Yo Soy Manisolano Un saludo muy especial desde la República Dominicana a todos los dominicanos en cualquier parte que se encuentren. Yo soy marisolano, candidato a diputado por la primera circuncrición junto a Ramfi Domínguez Trujillo 2020. 2020 y que nadie invente. Y estaremos durante por lo menos una hora hablando con ustedes sobre lo que acontece aquí en la República Dominicana. A ver, ponerme esto aquí, a ver. Bueno, ya te saben, ya estoy aquí. Bien, aquí, ok, bien. Estamos desde la República Dominicana, como siempre en nuestro Facebook Live, para comentar lo que acontece en la República Dominicana hoy en día. Un saludo muy especial a Pedro Rodríguez, Marcos Rubio, Jocelyn Salazar, Evelyn Apolinario, Josie Firpo, Fermín Fernández, José Acone, Sosa Leonardo, Santo Freddy, Rosy Cáceres, Marte Genao, Jerry Osuna, Alfredo Méndez, Marte Genao, Orneida Trejo, Mariano Rodríguez, Santo Freddy, Rosa Figueroa, Manuel Isidro Polanco, Amelie Morel, Moreno Santana, Zenón Rodríguez, Rafael Polanco, en fin. A todos los amigos que están en sintonía en la noche de hoy, en especial los amigos ranfistas. Ahora, señores, vamos a darle ya inicio a lo que es nuestro conversatorio de la noche. Déjenme decirles, hablaba esta tarde que el ganador absoluto de estas elecciones de ayer, sin duda lo es Ramfi Domínguez Trujillo. ¿Por qué Ramfi Domínguez Trujillo? Porque debido a la gran ausencia de un padrón de 7 millones de votantes, solamente votaron 2 millones de votantes, se quedaron fuera sin votar 5 millones de votantes. Por la sencilla razón que tanto lo que es el PLD, el PRM y los otros partidos no son ya de la confianza del pueblo dominicano para decidir en una elección. Por eso, un ejemplo, ustedes verán que ahora ya resuelto el problema de nuestro candidato que se va a resolver porque se va a resolver de una manera a la buena o a la mala. Porque obviamente usted no puede ser parte, juez y parte de un problema. Ayer el periodista le preguntaban al presidente de la Junta Central, el señor Castaño, que opinaba él sobre los otros candidatos que están en las mismas condiciones de doble nacionalidad como Ramfi Domínguez Trujillo y las declaraciones que ese señor dio ha dejado a todo el mundo en shock porque como usted, que es el juez de un torneo electoral, presidente de la Junta Central Electoral, viene y se despacha con este tipo de declaración, que obviamente todo el mundo, todos los que estaban ahí se quedaron así, como que dice, ¿y qué disparate de comunal este señor acaba de decir? Le preguntan, ¿qué opina usted sobre la condición de los demás candidatos a la presidencia que tienen el mismo problema de Ramfi Domínguez Trujillo con doble nacionalidad? Ese señor viene y dice que él no se mete en problemas ajenos, que esos son problemas de los otros candidatos, que él no va a opinar sobre esto. Entonces, barbarazo, tú pudiste opinar y tomar la decisión alegremente en contra de un candidato por el simple hecho que te cae mal y por el simple hecho que tú quieres complacer a un sector empresarial de la República Dominicana que obviamente en un gobierno de Ramfi Domínguez Trujillo tendrá que dar mucha cuenta también de las cosas que han pasado aquí en República Dominicana, porque no solamente son los del PLD, aquí hay que dar muchas explicaciones y por eso ese sector ha querido bloquear a Ramfi Domínguez Trujillo por cualquier medio, pero nosotros seguimos en la lucha porque a nuestros candidatos Ramfi Domínguez Trujillo aún falta un día para las elecciones, tienen que ponerlo en las elecciones de que ustedes decidieron antojadamente decidir sobre su situación jurídica. Las leyes son de igualdad y aplicación para todos los ciudadanos en un país. Y República Dominicana, me gustaría ahorita hablar con mi abogado Moisés Pérez y que me diera su opinión sobre este tema, si tiene caso pelearlo, si no tiene caso no pelearlo, cuál es su posición de abogado, qué lo opinaría en este caso, porque si hay cuatro personas con la misma situación jurídica, el presidente de la Junta Central Electoral no puede impartir leyes a su antojo. Este me cae mal, esto no me cae mal, este yo, no, si los cuatro. Sí, Luis, vamos a comenzar por Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo tiene ciudadanía canadiense, ya comprobado en la embajada de Canadá, tiene ciudadanía canadiense. Luis Abinader tiene ciudadanía canadiense, comprobado tiene ciudadanía americana. Ramfi Domínguez Trujillo tiene ciudadanía americana. Luis Abinader tiene ciudadanía libanese, porque así lo dice la constitución del Líbano. Todos los hijos de libaneses, no importa dónde nazcan, son libaneses, por lo tanto, Luis Abinader tiene también doble nacionalidad. Entonces, tenemos cuatro personas con un mismo problema. Usted no puede agarrar y decirle a tres, sí, ustedes pueden participar, y decirle a uno, no, usted no puede participar, porque eso es, eso es, no impartir justicia, eso es injusticia, injusticia, y usted no puede, bajo ningún concepto, decidir entre cuatro, perjudicar a uno. Bueno, vamos a ver nuestro amigo, el abogado Moisés Pérez, a ver si Moisés nos podría dar una breve explicación, ya que él es abogado, me gustaría conversar con él en la noche de hoy, y que nos dé su opinión, porque sería bueno ya como parte ya de que él es una persona que conoce la ley, pero yo creo que no hay que ser muy, muy, muy especialista en la ley, porque la ley es como conducir, obviamente, usted conduce, usted tiene que tener cierto, cierto grado de decisión en un momento que hay cosas que usted no las puede hacer, usted no puede andar con un carro arriba de la calle, usted no puede andar con un carro arriba de la acera, es para andar en la calle, o sea, son cosas que se usa la lógica, y la ley también son, la mayoría son, se aplica por el sentido de la lógica, la lógica dice, si hay cuatro personas acusadas del mismo delito, con el mismo grado de culpabilidad a los cuatro, usted no puede decidirse porque hay tres inocentes y hay un solo culpable, cuando se le agarró a los cuatro en el mismo, en el mismo momento cometiendo el mismo delito. Entonces, uno tiene que decidir al momento, decidirse por dar su, 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 su ejemplar participación. El presidente de la Junta Central Electoral, en una sociedad organizada, que se respeten los derechos de cada ciudadano, debería de renunciar, porque obviamente no está capacitado para ejercer algo de, 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 de tanto interés como lo que es ser un, un árbitro electoral. Obviamente, dando, eh, eh, repartiendo la ley a su antojo y semejanza. Por eso, le decimos, Ramfi Domínguez Trujillo, eh, seguirá luchando. Seguimos luchando, seguimos luchando, ya las cosas ya van, ya van muy bien, porque aquí a todos nos van a tener que medir, medir con la misma vara. Ahora, no pueden, bajo ningún concepto, eh, agarrar, medir a una persona con esta vara y al otro con, con, con. Vamos a llamar a diferentes amigos para hablar sobre este tema. Este tema, específicamente este, no nos vamos a salir de, de este tema para coger los otros temas. Vamos a hablar sobre el tema. ¿Usted cree que fue correcta la actitud del presidente de la Junta Central Electoral? Usted nos da su punto de vista sobre el tema en la noche de hoy. Buenas noches. Buenas, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Evelyn Apolinario nos va a dar su, su opinión sobre el, eh, el tema. O sea, ¿usted considera que el presidente, el presidente de la Junta Central Electoral es un irresponsable por la forma con que maneja, eh, la presidencia de la Junta Central Electoral? Es no solo un irresponsable, es un charlatán, es un descarado, porque de la manera en que él contestó, fue una manera burlona. Irresponsable, irresponsable, o sea, o el señor. O sea, lamentablemente ese puesto le queda grande a ese señor. Ese señor no tiene la investidura que conlleva esa posición. Y tenemos que felicitar al periodista que le hizo la pregunta responsablemente, responsablemente. Obviamente él, él, él se quedó en shock, eh, eh, asombrado, porque estaba esperando los típicos periodistas que le hacen preguntas tirándole, eh, 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 levita. Toma, batéame esa. Ahí le salió un periodista que no tiene compromiso con nadie y preguntó con la mano en el corazón y representando al pueblo. Las preguntas que un periodista debe hacer. Entonces, eh, por eso desde un principio he dicho que todo el mundo sabe, todo el dominicano que es consciente sabe, que todo eso fue una orden directa que vino de allá arriba. Mire, eh, por favor, los que están en sintonía, compartan ahora mismo, compartanlo, compartanlo, para que más personas les llegue el mensaje. Los medios de comunicación en República Dominicana están toditos comprometidos con el Estado Dominicano. Vendrán cambios, pero vendrán cambios por el cambio propio que va a tener el gobierno de la República Dominicana. Y obviamente aquí es muy fácil que muchos medios de comunicación se cambien la chaqueta antes de que termine el próximo gobierno para estar bien con el gobierno que venga. Es obvio, es típico, pero eh, tenemos que felicitar a ese periodista por esa tremenda pregunta que hizo. Una pregunta que yo diría, eh, eh, una pregunta bucapié. Nadie está capacitado para cuando le van a soltar un tipo de bucapié como el que le soltó ese periodista al presidente de la Junta Central Electoral. No, y una pregunta que fue muy oportuna en cuanto en este momento que se está viviendo el abuso de poder en contra de un dominicano cuando están aceptando siete millones de haitianos. No, que el problema es que aquí en este caso se está hablando que hay cuatro candidatos en la misma condición y tú no puedes ensañarte para complacer a ciertos sectores de la sociedad. Enemigos del pueblo dominicano, enemigos de la dominicanidad que ven en Ramfie y Domínguez Trujillo el final de su de su decisión de entregar la República Dominicana sin defenderla. Porque esos sectores le tienen miedo a Ramfie y Domínguez Trujillo porque ellos saben bien que Ramfie con eso de entregar la República Dominicana a nadie. La República Dominicana es para el pueblo dominicano, para el dominicano. Y no es verdad que Ramfie se iba a sentar a negociar, me entiende, la rendición de la República Dominicana para la unificación de Haití y República Dominicana. No, por eso un ejemplo que estos sectores quieren bloquear a Ramfie y Domínguez Trujillo. Pero como dicen por ahí y siempre digo la mala fe no pare hembra y si la pare no se le cría fácil, que fácil cayó en su propia trampa. Ahora mismo ellos tienen que estar diciendo y de dónde salió este periodista del diablo que salió con ese tipo de preguntas y nosotros sin poder controlarlo. Ya ahí se le vio el gran refajo, la irresponsabilidad. De impartir leyes en la República Dominicana. ¿Evely? Sí, Manny, lo que sucede es que ese grupo, ese grupito de sanguijuela que se han chupado a la República Dominicana, tienen a Danilo Medina de rodilla por rastrero y traidor, por ambicioso. Entonces ellos pensaron y juraron que realmente no iban a encontrar a un dominicano con los pantalones bien puestos que le pongan un paro a ellos. Y como ya encontraron una pared, ahora están desesperados. ¿Qué tú crees que suena cuando ahora vuelva otra vez la revisión del caso de Ramfi y Domínguez Trujillo? ¿Con qué calidad moral? ¿Con qué calidad moral puede la Junta Central Electoral negarle la participación a Ramfi y Domínguez Trujillo? Porque nosotros vamos a luchar. Nosotros estamos pacíficamente, pero nosotros vamos a reclamar el derecho de nuestro líder donde sea. Primero estamos por la buena, como ciudadanos decentes que somos, pero tampoco somos pendejos. Nosotros no somos los más pendejos que hay. Porque ellos saben por qué le tienen miedo a Ramfi y Domínguez Trujillo. La tensión que hubo de votantes, saben que la gran mayoría son Ramfistas. Son Ramfistas. O no les simpatizaba ni el PLD, ni el PRM, ni Somos Pueblo, ni... Me refirieron no ir a votar. Manny, de 7 millones que estaban registrados para votar, solo votaron 2. O sea, que eso es totalmente un fracaso. Un fracaso total. Exactamente. Absolutamente. O sea, que se quedó más de un... Se quedó más de un 75% de los votantes. Un 63% no votó. Un 63% no votó, exactamente. Un 63% de dominicanos no votaron. Entonces, ¿por qué? Porque de cada 100 dominicanos, 63% no le atraía la oferta política de los demás políticos que estaban compitiendo. Que ya no están dispuestos a que lo dejaron, ya se cansaron de los abusos, ya se cansaron. Por eso nosotros podemos decir que ayer fuimos los grandes ganadores de esta contienda, los grandes ganadores. Porque obviamente la mayoría de dominicanos que no fue a votar, la mayoría son granfistas. Y dijeron, bueno, si no hay otra opción, teníamos el problema del acuerdo que ya se había hecho anteriormente. Y ya por fin salimos de eso y ya no tenemos más problemas de supuesta alianza con el PNBC. Ya ahora estas presidenciales y la de los diputados y senadores no va con alianza con ningún partido. Ahora ustedes verán a los ranfistas votando entusiastamente y 100% en la azulna. Es que si ellos tuvieran vergüenza, Manny, ellos no estuvieran, ellos estuvieran tranquilitos y calladitos esperando a Mayo para irse tranquilos de ahí. Porque ellos vieron el repudio, el rechazo que les manifestó el pueblo dominicano. Que pese a que compraron cédula, que pese a que hicieron trampa, que pese a que acapararon los medios de transporte para que la gente no fueran a votar. Mira algo. Todas las artimañas, abuso de poder, lo utilizaron para ellos supuestamente ganar. Y como quiera, el pueblo le dijo no. Mira, trampa no pudieron hacer, porque si habían hecho trampa pierden, ganan. ¿Sabe por qué no pudieron hacer trampa? Porque estas eran las elecciones más vigiladas que se han hecho aquí en la República Dominicana, fuera del control de ellos. Porque, perdón, 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 déjame, déjame terminar. Si me dejas terminar lo que te voy a explicar, tú puedes entonces decir, comenzar. O lo que yo te estoy diciendo, no hubo trampa por la sencilla razón que era la boleta, era tu dedo entintado con tinta, imposible de borrar en el mismo día. Y sobre todo, tú tenías que firmar, firmar. Con todo esto, esta seguridad, era difícil hacer trampa. ¿Por qué? Porque inmediatamente se cerrara las votaciones. Venía una contación a contar delante de todo el mundo y se podía hacer un video de cada representante de partido y le tiraban fotografías a la propia, como se dice, cuando se contaban a lata de votación. ¿Dónde se pudo haber hecho queriendo cambiar las cosas? Afuera, queriendo comprar votos, ¿me entiendes? Pero dentro del colegio electoral se hizo la elección más limpia que se ha podido hacer en la República Dominicana. Yo creo que hace mucho tiempo que no se hacía una elección. Mani, para mí no fue limpia porque hubieron muchos pitis votando y los pitis no tenían derecho a votar. Mira, en ese punto, recuérdate que ya es imposible que ya a una persona que tenga una cédula, te lo voy a poner en este caso, y lamentablemente es así. Ya después que un haitiano tiene una cédula y está registrado para votar, no lo van a poder evitar que vote. Eso es muy sencillo, se anula el voto, se anula, ellos no tienen derecho, la Constitución no se lo permite. Óyeme, la Constitución... Y si nosotros, óyeme bien, y esa posición no la podemos tener, porque si adoptamos esa posición, vamos a tener que aceptar que los 7 millones que nos tienen metido adentro, lo dejemos votar. No, 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 tú no me estás entendiendo, Ebre. Esas cédulas no fueron dos fútulos, ese voto que nos quedaron votar ahí. Escúchame, Ebre, no me estás entendiendo. No me estás entendiendo. Había mesa que los directores de MES sí eran responsables e hicieron que esos dos celulares. Óyeme, óyeme, obviamente, te lo estoy diciendo, un ejemplo, si el ciudadano está registrado ya en un colegio electoral, un ejemplo, con las personas que están vigilando que no se haga trampa, era imposible de que le dijeran, no, no puede votar porque ya está registrado en el padrón electoral. Tú me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Claro. Registrado en el padrón electoral había gente que tenían 120 años. Registrado en el padrón electoral había gente con nombre de mujeres y eran hombres. Evelin, 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 obviamente, una gente con 120 años no se va a parecer la votar. ¿Me entiendes? O sea, escúchame. Habían muertos. Sí, pero escúchame. Habían muertos, señor. Mira, por ejemplo, ahora, Mabel, porque me va a tumbar el cosa. Estaban registrados, pero no sé, como estaban registrados, no se aparecieron la gran cantidad de haitianos que se esperaba que participaran. No sé si ninguno, son elecciones de dominicanos. Ah, sí, pero vuelvo y te digo, no pudieron, pero tienen un ejemplo. Ese derecho que este gobierno de la mierda le ha dado. ¿Me entiendes? Me explico. Tienen el derecho que este gobierno de la mierda le ha dado legalmente. Como lo dice la ley, tú y yo no estemos de acuerdo con, no estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. El primero que no está de acuerdo con que un haitiano voten unas elecciones para dominicanos soy yo. Pero yo te estoy explicando cómo las cosas fueron. Simple y llanamente. O sea, no nos podemos, un ejemplo apasionar, que no y que no y que no. Bueno, están registrados en un padrón electoral y todo el que se aparezca ahí, que esté registrado en el padrón electoral, ni tú, ni yo, ni nadie lo va a poder parar. A menos que nos pongamos de acuerdo todos los dominicanos. Y nos paramos con diferentes grupos. Usted no es dominicano, usted no puede votar aquí. Pero es que nosotros como dominicanos que tenemos que vigilar que ellos no voten. Aunque estén. ¿Sabe cuándo? Simple y llanamente. ¿No hay que hacer discusión? Oye, tú sabes cuándo va a pasar eso. Escúchame, tú sabes cuándo va a pasar eso. Cuando usted pague 10 mil pesos a cada dominicano, que se ponga como voluntario para hacer eso. Porque gratis no lo van a hacer. Ahí es que está el gran detalle. Ahí es que está el gran detalle de la República Dominicana. Pues entonces, si lo dejamos votar, lo vamos a aceptar que no fusionen. No y no. Óyeme, yo te estoy diciendo. Yo no estoy de acuerdo. Porque no podemos ser sensibles en una cosa así y en otra. Yo te estoy explicando. Yo no estoy de acuerdo con que ellos voten. Yo te estoy explicando bien claro. Si están registrados en un padrón electoral y se presentan a votar, lo van a dejar votar. Porque están registrados. Se pueden dejar votar. Y si se dejan votar, se le anula. Punto. Se le anula. Oye, es que tú no puedes anularle un voto a alguien que tenga un ejemplo, que esté registrado como dominicano y ya le tenga en el padrón electoral. Sí, sí se puede. Hay 50 mil maneras de hacerlo. Bueno, está bien. Como ya tú te has encerrado en eso, yo no voy a discutir contigo. Obviamente. Es que en la República Dominicana los votos son para los dominicanos. Eso se sabe, Evelyn. Pero, óyeme, la Constitución dice, todos dominicanos tienen derecho a votar y se les ha elegido. No a votar como se lo hicieron a Ramfi y Domínguez Trujillo. ¿Me entiendes? Porque entonces vamos también, vamos a empoderarnos todos a defender que se han violado los derechos sistemáticamente de un dominicano como Ramfi y Domínguez Trujillo. Ahí te doy la razón. Ahí te doy la razón. Es lo que yo te estoy diciendo. Y ahí he hecho el pleito contigo. Tenemos gente aplicando leyes que no están debidamente comprometidas con la verdad y el compromiso de hacer valer las leyes. Quieren interpretar las leyes a su semejanza. O sea, no como lo que dice una ley. Una ley es igual para todos. La Constitución de la República Dominicana es bien clara y categórica. En el artículo 25 de la, perdón, en el artículo 25 de la, de, de, de extranjería. Lo dicen, lo dicen bien claro. Pero aquí se hacen lo, lo, se hacen lo de la vida gorda sobre, y son ciegos y mudos sobre todas las violaciones que sistemáticamente se hace a la Constitución de la República Dominicana. Porque aquí, y al pueblo, y al pueblo dominicano que abra los ojos, porque Luis Abinader no es cambio. Óyeme. Y Luis Abinader no puede ser presidente tampoco. Mira, los dominicanos tienen los ojos más abiertos que tú y que yo. El dominicano no es pendejo. El dominicano sabe lo que, tú sabes lo que está pasando. Que los dominicanos, un ejemplo. Tú le dices, mira, no por ese puente, porque ese puente se está cayendo. Tú sabes lo que quieren ellos, ser el primero que se caiga por el puente. Para decir, ya, yo, yo fui el primero que me caí por ese puente. El dominicano sabe aquí, más que tú y que yo, de todas las cosas que están sucediendo aquí en la República Dominicana. Pero lo compromete la situación política, social y económica en que vive el pueblo dominicano. La República Dominicana entera es una granja de miseria. Es una granja donde los políticos, los empresarios, si tienen dinero, tienen a todos esos borregos a su servicio y semejanta. Aquí falta, aquí, ¿por qué tú crees que le tienen miedo a Ramfis Domínguez Trujillo? ¿Por qué? La República Dominicana y un gobierno de Ramfis Domínguez Trujillo, a los dos años, se nota la gran diferencia de vivir en la República Dominicana. Pero no, aquí los empresarios y todo el mundo apuestan a que sigamos en este desorden institucional que hay en la República Dominicana, donde no podemos aspirar a tener jueces serios, jueces responsables, personas que impactan justicia, como debe de ser en la República Dominicana, porque aquí todo el mundo sabe que las cortes de la República Dominicana es un lugar de compra y venta de decisiones legales. Aquí no es verdad que usted le va a ganar a ningún juez ni que con la verdad en la mano. No, no. Money talking. El dinero habla. Con el dinero usted decide cuál es la actitud de cualquier juez en la República Dominicana. Mira, un ejemplo, ese juez que participó en el Tribunal Superior Electoral. ¿Cómo usted se niega a ver una prueba en un juicio? Es imposible, es incoherente, no tiene... Ese juez lo que estaba era cumpliendo órdenes, él no estaba haciendo un trabajo de juez. Ya. Bueno. Ese juez lo que es un muchacho demandado. Bueno, por último, ¿cuál es tu opinión? Ya. Mi opinión que nosotros como dominicanos somos los que tenemos que defender a ese pueblo que el PLD tiene 20 años convirtiéndolo en un pueblo de miseria, de ignorancia y hambriento. Y como ellos no tienen la capacidad para ver, para entender y para discernir, los que tenemos un poquito más de juicio, que no fuimos envenenados con esos 20 años, tenemos que luchar y saber que nosotros somos los que tenemos que echar el pleito para salvar y recuperar la República Dominicana. Bueno. Porque si no lo hacemos, la vamos a perder. Bueno, muchísimas gracias, Evelyn Apolinario. Gracias. Bueno, era Evelyn Apolinario. Vamos a ver, Mabel, Mabel, que me estaba... Señores, recuérdense, el tema no son los haitianos. El tema que estamos hablando es del presidente de la Junta Central Electoral. ¿Actuó o no actuó apegado a la ley o a título personal? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Mabel. Mabel, ¿cuál es tu opinión sobre el tema que estamos hablando? Sobre el presidente de la Junta Central Electoral. ¿Actuó mal, actuó bien, actuó apegado a lo que es las leyes de impartir, la naturaleza de impartir leyes o actuó a título personal? Él actuó a dos maneras. Título personal, porque él como un ente, una persona con pensamiento y con carácter, pudo haber rechazado cualquier instrucción que se le haya dado a él para llevar la contraria a todo lo que se le estaba presentando. Y si es con relación a la decisión que se tomó para Ramfis Trujillo, ya sabemos que él fue una persona que solo un muñequito de papel que solamente siguió intrusiones, ¿entiende? Y me da mucha pena porque cada día más todos los francistas nos damos cuenta que la única persona que puede sacar el país del hoyo en donde está es Ramfis Trujillo, con su plataforma de gobierno, con su plan para sacar a la República Dominicana en el hoyo en que está. El único que tiene un mensaje, una idea y un plan, sin improvisarlo, es Ramfis Trujillo. Y a mí me da mucha pena, para decirte la verdad, porque también nos damos cuenta que otras personas que tienen la misma condición, él, porque él no eligió nacer en Estados Unidos. Su corazón siempre estuvo en la República Dominicana. Se crió como Dominicano y se identifica como Dominicana. Estados Unidos simplemente fue la tierra en donde la vida le dio la oportunidad de nacer, porque no van a nacer en el agua, ¿entienden? En el mal. O sea, él nació en ese lugar. Pero mi cuñada, ella nació en El Salvador y la declararon americana en la Embajada Americana. A él le hicieron lo mismo. Él la declararon como Dominicano. Él es Dominicano. No fue algo adquirido. Sin embargo, Leonel, que es jordano, jordano dominicano, adquirió la ciudadanía americana por elección y se inscribió mintiendo, diciendo que tiene casa en Estados Unidos, un apartamento tiene, dice que vive en Estados Unidos, cuando realmente su residencia, 100% en República Dominicana, porque también habla mentira, tiene esa condición y a él no se le exige nada. Tenemos al Penco, que es canadiense dominicano, nacido en Canadá, sin la limitante que tuvo Ramfis. Y sin embargo, a él no se le exigen. Aparte de que es bruto, a él no se le exige nada tampoco. Y tenemos Luis Adinader, que también es haitiano dominicano, porque nació en Haití, y tiene su descendencia libanés. Entonces, ¿cuál es el problema? Estos, ninguno de esos candidatos tienen derecho a correr para la candidatura de presidente. Sin embargo, el más dominicano es Ramfis Trujillo. Bueno, entonces, ¿tú crees que el presidente de la Junta Central Electoral debe de pedirle perdón a la sociedad dominicana y devolverle y darle el derecho a Ramfis y Domínguez Trujillo de poder participar en las elecciones? Porque el mar se lo están haciendo a la democracia dominicana. Él le está haciendo un... Claro. Él le está haciendo un... Perdón. Miren, cuando tú oyes a un jefe de la Junta que dice que eso es asunto personal, cuando le preguntan en la misma condición que están presentándose estos candidatos, porque mira, Luis, Leonel Fernández tiene todo en contra. Tiene tres mandatos y no puede correr de nuevo, aparte de que es ciudadano americano, jordano dominicano con ciudadanía americana adquirida. Está corriendo por encima de la ley. La misma mujer de él está corriendo por encima de la ley. ¿Entiendes? Entonces, lo que estamos viendo es una injusticia, un acoso político personal en contra de la persona del futuro presidente Ramfis Trujillo. Y Ramfis Trujillo debe coger el ataque en vivo desde hoy, dando su posición de ser elegido y participar en las elecciones como candidato presidencial. Y ese hombre debe pedirle perdón a los dominicanos por haber herido en lo más bajo a la soberanía de un país y a la democracia. Así mismo es. Así mismo es. Mabel, ¿quiere agregar algo más? Yo te agradezco la lucha porque yo... Mira, tú viste ausente varios días y como que la voz que se proyecta de Ramfis, tú eres el que proyecta la voz de Ramfis, la hace eco, la hace llegar lejos. Había como un vacío sin tu presencia. Ese megáfono lo pidió Dove, si no estaba ahí tú para dárselo, ¿entiendes? Y no había ese deseo, ese ánimo, esa fuerza, aun cuando había el apoyo de personas ahí. No se sintió el espíritu patriótico, 100%, cuando tú estás, ¿entiendes? Yo te agradezco ese esfuerzo, el que te exponga, tú y a tu familia, a todo, por la soberanía, de un pueblo mal agradecido, ¿entiendes? Porque es un pueblo mal agradecido, un pueblo muy acostumbrista, porque en esta transmisión debe haber 300 personas. Y la gente oye el tema y se van yendo porque ya el tema no le interesa. Señores, mientras haya haitianos peleando en la avenida Coral, como si fueran jefe, ¿eh? y decidiendo el patrón político de nuestro país, donde ellos pueden votar, y yo no voy a entrar en el detalle porque ya tú y Evelyn lo explicaron bien claro, no debemos parar la lucha. Pero tú sabes que sabemos la alta concentración de haitianos en el padrón electoral, pero ellos mismos sabían, sabían que ellos no iban a poder, ellos habían personas que estaban esperando que se presentaran a votar en ciertos lugares y no se lo iban a permitir. ¿Me entiendes? Entonces, no votaron en gran cantidad aún estando registrados en el padrón electoral. No debieron votar, pero eso es un tema aparte. Sí, es un tema aparte que no queremos... Porque el dominicano debe unirse todos y hacerle una demanda al gobierno y a todas las entidades que tienen que ver con los asuntos políticos del país y exigir cero votantes haitianos porque ellos no tienen registro de su nacimiento en su país. No hay una secretaría de registro de su nacimiento. Por lo tanto, esas cédulas no están aparadas con un acta de nacimiento como los dólares y pesos inorgánicos. Así son esas cédulas, son cédulas inorgánicas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro, claro, claro. Son cédulas inorgánicas sin ninguna validez moral, pero la tienen en la mano y según las leyes electorales que ellos aplican, tienen derecho a votar. ¿Me entiendes? O sea, la ley es que... Las violaciones de las leyes las hace la misma Junta Central Electoral. ¿Me entiendes? Es un cómplice de la fusión. ¿Me entiendes? Ya. Y eso duele. Pero mira, no importa. ¿Tú sabes quién viene? Viene Rancis. Y se van todos, como dijo él. Por eso los corruptos y se van los haitianos. Ahí es que le tienen miedo. ¿Sabes por qué? Porque el único candidato que fue a Verón y frente a un grupo de 300 haitianos le dijo a ellos en su cara, no me importa si lo tengo que sacar yo mismo, uno por uno, lo voy a sacar. Valientemente. Oye, valientemente. Temas que no se atreven ninguno de los demás candidatos presidenciales a enfrentar aquí en la República Dominicana. Pero yo espero, pueblo dominicano, que el próximo 17 de mayo tú puedas escoger todos los diputados y senadores y senadores de nuestro partido que vamos a acompañar a Ranfi Domínguez Trujillo para que tú veas una verdadera transformación de la República Dominicana porque vamos a cambiar la ley de la A a la Z. Porque aquí vamos a imponer un régimen de consecuencia. Un régimen que si usted como empresario usted le roba al pueblo de una forma vendiéndole productos de mala calidad usted va preso y multado. Porque eso es lo que se necesita aquí en la República Dominicana. Pero déjame decirte déjame decirte Manuel el futuro diputado de la primera circunstancia y tu voto va todos los rafistas vamos a votar por ti. Yo te voy a decir una cosa las leyes están escritas están escritas lo que pasa es que hay que ponerla a ser obedecida no la estamos no la estamos poniendo en práctica las leyes dominicanas son súper fuertes pero imagínate tú imagínate tú en Estados Unidos que un juez oye que un juez le aplique una ley a una persona y a tres que tienen la misma culpabilidad un ejemplo lo declara inocente a esta hora en ese momento a esa corte el pueblo estuviera casi quemándola pero aquí no pasa nada aquí entonces tú sabes por qué eh porque cuando tú ves que ellos ven que el pueblo se aglomora se reúne para tomar una decisión aparecen unos malditos desgraciados traidores de la patria como Uchi Lora eh Marino Zapet y Alta Gracias Salazar eh a cambiarle coño el destino al pueblo dominicano eh el destino que ellos se lo tienen azarado porque son unos malditos azarosos son unos malditos traidores de la patria que no le duele la república dominicana descarado porque como manejan los medios de comunicación se presentan en los medios de comunicación como las personas que son honestas y son sinceras mentiras del diablo Uchi Lora usted es un traidor de la patria Uchi Lora donde donde pise Ramfi Domínguez Trujillo usted tiene que besar la tierra porque la pisó un dominicano coño como usted no lo es ahí está la gran diferencia entre Ramfi Domínguez Trujillo y estos traidores descarados con que tiene la patria dominicana hoy en día ellos son los culpables y son los primeros que se van porque no se llevan ninguno haitiano para su casa tú estás entendiendo eso y pro haitiano es el dominicano que le presta atención a esas personas como al Zapete como al Uchi Lora como la otra pero tú sabes por qué esa clase de personas habla de la manera que habla y el pueblo no hace nada porque tenemos una prensa enemiga del pueblo dominicano una prensa una prensa asalariada con ONG que quieren ver desaparecida la república dominicana ahí es el gran ahí es la gran diferencia porque en un país que se respetara una prensa ahora mismo todos los títulos de prensa del día del día de hoy hubiese sido lo que dijo el presidente de la junta central electoral pero se quiere todos lo tienen en silencio todos lo tienen en silencio con sus manipulaciones perversas en contra del pueblo dominicano y luego se nos quieren presentar como que son verdaderos defensores de la dominicanidad son personas que nos presentan gente que lo que ellos quieren que nosotros sigamos cuando son ídolos de barro que nos representan el sentir del pueblo dominicano sino los intereses de ellos propios el pueblo dominicano está huérfano y acabamos de encontrar el padre que habíamos perdido un padre que se llama Ramfistrujillo y como se dio la corrupción cuenta de que el pueblo dominicano sintió protección y paro en este hombre por eso lo quisieron aniquilar pero no se le va a dar señores señores en una sociedad que se respete la dominicanidad donde llegara Uchi Lora o Marino Zapete o o o el mismo presidente de la junta central electoral la gente estuviera buchiándolo no pero aparecen porque aparecen como héroes nacionales porque son los conejillos de India al servicio de todas las ONG que tienen comprada y secuestrada la presa de la república dominicana yo no soy el santo de su devoción a mi me dicen que yo soy muy radical si yo soy radical cuando se trata de defender la república dominicana y mi derecho como ciudadano dominicano que soy tú sabes lo que pasa y ya para que le puedes oportunidad a otro lo que pasa es que tú tienes la llama de Duarte en tu corazón Sánchez y Mella están en tu corazón el dominicano no la tiene y ven a un haitiano ven a uno corrupto dirigiéndole el futuro y están tranquilos porque como no porque aquí aquí hay mucha gente apostando a que a mí me arranquen la cabeza oye apostando que me arranquen la cabeza a mí no me importa que me maten porque yo nací un día y me voy a morir otro lo que yo no me le voy a arrodillar a nadie a nadie a nadie entiéndase bien a nadie para irme en contra de la República Dominicana yo soy dominicano y quiero morirme siendo dominicano y si hay y si hay y si hay recarnación coño quiero nacer un millón de veces siendo dominicano a tal grado me siento yo orgulloso de mi nacionalidad esa nacionalidad esa nacionalidad que esto es azaroso mardito desgraciado oye esto mardito azaroso desgraciado nos han traicionado no como el talibán que le dijeron que si Dios le hubiera permitido nacer de nuevo le dicen no no quiero nacer en República Dominicana oye eso así es su amor te quiero mucho invita a otra persona realmente yo te digo voten por Rafi Trujillo voten por nuestro querido Manuel Solano que nos va a representar con orgullo y acuérdense que él tiene un GoFund por favor aporten a su candidatura porque a esta corrupción hay que atacarla de frente mira algo muy importante hoy hicimos la primera reunión de los candidatos a diputados por el bloque ranfista y acordamos unánimemente que si nosotros somos electos por el pueblo que así será nosotros en la primera en la primera reunión que tengamos en la Cámara de Diputados someteremos un proyecto de cambio de la constitución para anular de una vez y por todas el artículo 20 de la constitución de la República Dominicana porque no es verdad que nosotros vamos a aceptar que a los dominicanos que viven en el exterior en la diápora de dominicanos les sean coartados sus intereses su derecho constitucional en la República Dominicana y que los tengan aquí esos mismos partidos que se afalan de decir que son dominicanos los tengan convertidos en ciudadanos de segunda categoría los dominicanos en el exterior los dominicanos en el exterior no somos ciudadanos de primera categoría cuidado si somos mejores que muchos dominicanos que estamos aquí viviendo en la República Dominicana porque la economía de la República Dominicana ahora mismo si no tuviera el apoyo moral y económico con que encuentran de la comunidad dominicana en el exterior aquí no estuvieran comiendo vivo vivo claro que si porque somos los que apoyamos aportamos a la economía pero oye bien otra ley que tu debes pasar de una vez que ustedes ganen porque yo sé que ustedes van a ganar óyeme bien por favor Manuel es que ningún haitiano tenga derecho a participar en los asuntos políticos eso va yo tengo deportación inmediata deportación inmediata ok ellos no importan cuánto tengo tiempo cuánto tiempo tengan porque de 1959 están entrando ellos ilegalmente y nos han cambiado el rostro que dicen ese dominicano no le pasa que es de Villamella mentira del diablo te quiero mucho muchísimas gracias era Mabel Liva señores déjeme decirle con esto que nosotros acordamos los diputados del bloque ranfista nosotros vamos a someter desde primera instancia vamos a cambiar la constitución para que solamente para derrogar ese artículo 20 que no quede un solo dominicano sin su derecho de elegir y se le ha elegido porque si la constitución de la república dominicana se cambió para darle la doble nacionalidad al dominicano no se le puede quitar su derecho de ser presidente de la república dominicana díganlo quien lo diga díganlo quien lo diga y nosotros vamos a abogar porque los dominicanos esos dominicanos que hemos tenido eh 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 no hemos acogido al derecho que no ha dado una ley en la república dominicana de tener doble nacionalidad no se nos pueden quitar nuestro derecho danos derecho a media nosotros no somos ciudadanos de segunda categoría somos dominicanos como todos los que viven aquí en esta tierra de la república dominicana y no importa donde tú te vayas como dominicano tú nunca vas a dejar de ser dominicano y no es verdad que ningún político de la mierda en la república dominicana nos va a quitar el derecho vamos a cambiar la constitución en el artículo 20 si Dios quiere y el dominicano que tenga sus familiares aquí en república dominicana dígaselo bien claro vote por ránf y domingue trujillo porque no va a haber un dominicano aquí que le haya mochado su derecho porque no queremos que en el futuro se presente que otro hijo de la dominicanidad tenga este propio problema con el que está pasando ránf y domingue trujillo porque un grupo de la oligarquía política de la república dominicana así lo haya decidido aquí somos todos dominicanos ya lo sabe vamos a ver aquí a quién más podemos Evelyn Suárez vamos a ver qué dice Evelyn Suárez Evelyn Suárez Evelyn Suárez Evelyn Suárez a ver su opinión en la noche de hoy a ver qué opinas me gustaría hablar con Evelyn Suárez buenas noches Evelyn Suárez cuál es tu opinión tú estás escuchando las discusiones que se han armado en la noche de hoy sobre el tema que estamos debatiendo fue justo lo que hizo el presidente de la junta central electoral quizás si yo había estado ahí le había dado una galleta mire le había dado una trompada mire que él había aprendido a ser hombre por toda su vida ya porque es un abuso es un sinvergüenza trero y un abuso a un dominicano que le están haciendo no y vuelve y vuelve y te digo voy a luchar por los derechos de mi líder Rafi Domínguez Trujillo sea lo que oye sea lo que haya que hacer porque aquí vamos a dar un ejemplo de civismo vamos a dar un ejemplo de que aquí hay que darle su derecho a todo el que tenga su derecho usted no puede quitarle derecho a uno y dáselo a otro no eso no es justicia eso es injusticia se lo estipula nuestra constitución los dominicanos son dominicanos siempre y cuando sean hijos de padres dominicanos sea la madre o el padre o ambos o hayan nacido en otro país que toca la ciudadanía dominicana efectivamente efectivamente y Rafis y aparte de eso Rafi es dominicano neto porque Rafis nació bajo el escudo de refugiado político que es totalmente diferente está en una sombrilla totalmente diferente a lo que están esos tres gatos que son ciudadanos de otros países el paletino es la tallota así que yo los llamo o como como dicen por ahí o bailamos todo o no hay fiesta o no hay fiesta o no hay fiesta así mismo yo estoy dispuesta a lo que sea nosotros yo como mi líder voy a hacer lo que sea así mismo nosotros vamos a movilizar gran parte de dominicanos vamos a a buscar firma en la calle con unos papeles bien grandotes en cada esquina y que cada dominicano lo firme para que se vea de manera simbólica que el pueblo dominicano quiere a Rafi Dominic y que lo quiere y que lo quiere a él oígame usted me deja saber porque yo estoy libre los viernes y los sábados yo salgo a la San Nicolás porque esa firma no 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 está bien está bien está bien muchísimas gracias Evelyn Suárez si no yo con mi líder cien por ciento y yo sé que en mayo va mi líder y todos sus candidatos a ganar con Dios Jesús por delante vuelvo y le digo si los dominicanos en la diápora tienen el verdadero cambio recuérdense hay que votar por Rafi Domínguez Trujillo y todos sus diputados y senadores porque nosotros vamos nosotros vamos en la primera legislatura de 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 los de los diputados eh ranfistas vamos a someter el el proyecto de cambio de eliminación del artículo 20 de la constitución cuando nosotros seamos mayoría nadie nos lo va a poder impedir nadie nos lo va a poder impedir porque lo que pasa es que la revolución pasiva que nosotros tenemos que hacerle a estos corruptos es la revolución de poder votar por ustedes y por ranfí ya es una revolución pasiva sin alma porque esa revolución va a cambiar todo este coca de macora que tienen esta gente que este relajo que nos tienen a nosotros de relajo se tiene que acabar esa parte de respeto que le tienen al dominicano bueno pues ¿tú me entiendes? yo soy muchísimas gracias muchísimas gracias cuando yo mueva lo voy a visitar oye ok de ella a su esposa y a su niño gracias y la gorra me la mandó si 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 le puedo mandar la gorra si si ok que Dios me lo bendiga igualmente bye bye Manny ese individuo de la junta no le cabe una no le cabe una demanda claro a él le cabe una demanda pero a donde diablo tú se la vas a hacer cuando este PLD tiene todas las cortes cogidas porque solamente en una sociedad como la nuestra comprometida con con toda la corrupción que hay en República Dominicana podemos pensar que que podemos tener libertad de justicia buenas noches bien dame tu opinión en la noche de hoy una maldad óyeme obviamente él lo dijo claro le le hice una maldad a Raffi porque me dio la gana él nada más le faltó decir eso y yo veo que los medios de comunicación guardan silencio en eso un silencio cómplice se le ha quitado el derecho a un dominicano y no lo vamos a aceptar no lo vamos a aceptar a los Raffi a los Raffista pero no lo vamos a no lo vamos a tolerar no lo vamos a aceptar si tenemos que hacer movilizaciones de protesta en República Dominicana por los derechos de Raffi y Domínguez Trujillo lo vamos a hacer bueno parece que tenemos problemas en el teléfono era Fermín de la ciudad de Nueva York me gustaría hablar con Isa 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 con Y Isa 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 vamos a ver qué opinas ya vamos a coger la última llamada de la noche vamos a hablar con Isa 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 Rodríguez Isa Rodríguez no me sale no me sale Isa Rodríguez ok aquí está Isa Rodríguez vamos a ver Isa Rodríguez cuál es su opinión de Isa Rodríguez a ver si quiere opinar en la noche de hoy un nuevo amigo que quizá pueda opinar sobre el tema a debatir en la noche de hoy buenas noches hello bueno parece que el amigo ya no quiso coger la llamada vamos a despedir esto muy buenas noches lo quiero a todos y señores no dejen de de luchar por lo que usted cree que es justo y en este caso lo justo es la la el derecho que tiene Ramfi Dominguez Trujillo de ser candidato presidencial en la República Dominicana el gran ganador de las elecciones del día de ayer sin duda alguna lo fue Ramfi Dominguez Trujillo porque la abstención que hubo obviamente el mensaje es bien claro ni le gusta ninguno de los partidos mayoritarios mayoritarios tradicionales en la República Dominicana y el verdadero cambio lo representa Ramfi Dominguez Trujillo muy buena tarde muy buena noche que Dios nos lo bendiga a todos que Dios nos lo bendiga y que Dios nos lo bendiga y que Dios nos lo bendiga Salve al pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó cuando en medio de todo el muerte sus cadenas de esclavo rompió ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y civil si en su pecho la llama no crece que tempran el terrorismo viril más que estrella la infogida y la llama siempre hay día la gente avanzará que si fuere mil veces esclava otras plantas ser libres al mal no crece y la infogida